hola que tal yo soy link gracias por acompañar nuevamente el canal el día de hoy vamos a hacer una construcción esta construcción a mí personalmente me gusta mucho es una construcción que nos permite el hacernos de materiales rápidamente o más que hacernos materiales de materiales rápidamente es poder transportar todos los materiales que tenemos por ejemplo de una mina hacia una casa esto funciona perfectamente en un mundo de survival como funciona esto es está dividido como en dos módulos el módulo donde donde caen los materiales o sea donde van a llegar todos los materiales que vamos a mandar que sería este lateral luego aquí podemos tener el número de vías que queramos o sea esto se puede extender al tamaño que ustedes quieran y en la parte de abajo o bueno pensando en que si estamos trabajando en una mina y queremos mandar los materiales este sería el módulo donde donde aventaríamos los materiales para que suban hacia la parte de hacia la parte de arriba ahora esto también puede funcionar si tenemos dos casas y queremos estar transportando cosas de una a otra bueno es lo mismo pero bueno el concepto es exactamente lo mismo tenemos este módulo donde vamos a poner los materiales si yo por ejemplo tomo algo de cuarzo no si lo meto en este cofre no voy a meter todo para que sea más rápido en el momento que se cierre ese cofre trampa va a empezar a mandarme los materiales a nuestro a nuestro carrito y en cuanto terminen de cargarse nos va a lanzar el carrito hacia este lado que sería nuestro módulo donde vamos a recibir los materiales aquí se empiezan a descargar los materiales y nos los va a mandar al cofre que tenemos en la parte de abajo si si se fijan ahí está descargando en cuanto termine de descargar los materiales el carrito regresa a su lugar y va a continuar ese proceso siempre y cuando haya materiales sin si esto no tiene materiales bueno el carrito no va a estar dando vueltas como en otros sistemas que de repente así funcionan o sea están dando vueltas sin sin cesar y bueno esto nos puede generar algo de lag y también pues el ruido el ruido de tener un carrito funcionando todo el tiempo que realmente pues no no es lo más óptimo así que bueno el concepto es este como les digo esto lo pueden adaptar al tamaño que ustedes quieran de tamaño de vía intermedio los materiales que vamos a que vamos a usar son los siguientes espero tenerlos todos correctamente es un bloque de redstone esto variará dependiendo del tamaño de sus vías también podrían utilizar palancas para activar sus vías propulsoras para eso vamos a utilizar ese ese bloque vamos a utilizar dos cofres trampa el número de vías que ustedes quieran yo en este caso puse 27 para estoy muy sobrado pero por no quedarme corto tres vías propulsadas esto sí sería bueno también va a variar lo que es importante es que tenemos una en inicio una al final y en bueno intermedias será pues de acuerdo al tamaño de su de su vía un repetidor de redstone tres comparadores de redstone tres tolvas o hoppers una losa de cuarzo bloques de construcción en este caso estoy utilizando cuarzo un vagón con cofre un soltador o dropper dropper sí dropper un par de puntos de redstone y dos antorchas de redstone así que bueno son los materiales que vamos a necesitar voy a bajarlos todos estos para dejarlos listos para nuestra construcción voy a subir esto y esto que realmente no lo necesito y vamos a arrancar para empezar con nuestra voy a empezar con el módulo donde llegarían los materiales así que bueno lo primero es voy a subir un bloque en este bueno sobre estos bloques irían nuestras nuestras vías así que me voy a basar en eso este lo puedo quitar ese realmente no lo necesitamos abajo de este vamos bueno de donde arrancamos vamos a poner un cofre este sí puede ser cofre normal o cofre trampa aquí no hay no hay diferencia voy a quitar este un momento bueno de hecho no voy a de una vez lo voy a poner necesito activar mis vías voy a dejar uno que es donde vamos a tener la activada otro bloque y en el tercer bloque en este caso voy a poner un bloque de redstone para activar mi vía hacia qué lado realmente esto puede variar de hecho lo pudiéramos poner perfectamente aquí por ejemplo y sería sería exactamente lo mismo entonces la voy a extender un poco más para allá para no estar tan apretados luego encima de nuestro pero espero tener suficientes bloques aquí hacia el lado voy a correr uno más hacia hacia qué lado para no estar tan apretados hacia hacia lo que ya habíamos construido y bueno es exactamente lo mismo entonces vamos a arrancar de aquí donde arranca nuestra vía abajo vamos a poner un cofre luego vamos a poner una tolva encima de esto que sería ahí mismo luego a un lado de nuestro cofre vamos a poner un bloque temporal bueno no es cierto ese sí es si es bloque real un ahora sí un temporal uno de arriba quitamos este ponemos un temporal ponemos este y quitamos ese y lo mismo hacia este lado vamos a poner uno subimos uno y nos quedaría algo parecido a esto sea una escalera y un bloquecito que nos va a conectar con nuestro con nuestra tolva luego vamos a utilizar repetidor repetidor y comparador voy a utilizar en la parte de abajo vamos a utilizar un comparador que iría de este cofre hacia ese bloque o sea sobre este sobre este bloque de esta forma luego en la parte de encima de este bloque vamos a poner un repetidor de este bloque vamos a poner un repetidor en ese bloque este perdón lo puse al revés este iría hacia este bloque así y aquí vamos a poner el que quite de esta forma esto iría iría no perdón este este lo tengo al revés este iría hacia ahí hacia allá déjenme revisarlo porque no al revés esto iría de atrás hacia adelante o sea perdón esto sí iría de esta forma y luego atrás de este bloque vamos a poner una antorcha en ese en ese bloque ahora encima de esta de esta tolva vamos a poner una vía propulsada aquí vamos a poner otra y aprovecho para poner la final y en medio de estas vamos a poner puras vías normales que iría algo algo así entonces este sería nuestro módulo de de llegada esto ya está completo y ahora me voy a ir hacia nuestro módulo de bueno de donde arrancaríamos para esto voy a bueno voy a quitar este esta vía propulsada nada más para apoyarme en un bloque porque encima de este bloque vamos a montar nuestro nuestro hopper quería aquí ahora sí puedo quitar este puedo poner nuevamente la vía propulsada y voy a poner un bloque aquí un temporal lo voy a subir de esta forma y aquí podemos poner de una vez nuestro carrito que esto iría nuestro carrito iría en ese bloque luego encima de nuestro hopper vamos a poner un cofre de esta forma luego vamos a montar algunos bloques vamos a montar utilizando un bloque temporal vamos a montar uno a la izquierda de este esto no iría luego vamos a subir dos aquí dejamos un bloque ahí luego vamos a dejar un espacio vamos a poner otro bloque ahí de esta forma y aquí me voy a apoyar con unos bloques temporales puede ser sí o sea hay que poner dos bloques aquí que sería un bloque temporal para poder colocar nuestro soltador que iría viendo hacia este lado de esta forma para eso necesitamos ese bloque una vez que lo tenemos lo podemos quitar luego vamos a comunicar con nuestra tolva la tolva o hopper tendría que ir hacia viendo hacia ese bloque luego encima de de estos dos para que no comuniquen porque llevamos un punto de redstone en la parte de arriba voy a poner una losa esto es porque en el momento que pongamos bueno nuestra antorcha aquí y unos puntos de redstone que van en esta zona si esto lo dejamos como un bloque fijo nos va a bloquear ese hopper entonces necesitamos utilizar ahí un una una losa voy a quitar la losa bajo los comparadores y vamos a poner un comparador que iría viendo de aquí atrás hacia adelante hay que tratar de ubicarnos para colocarlo correctamente que iría de esta forma y luego tenemos otro comparador viendo hacia el lado contrario sería de este hopper hacia ese bloque entonces lo mismo me voy a colocar en este bloque y bueno vamos a hacer esto una vez que tengamos eso vamos a alimentar con una antorcha a la parte de arriba y luego vamos a utilizar un par de puntos de redstone que irían aquí y aquí esto básicamente está o prácticamente está terminado lo único que nos faltaría hacer sería poner un bloque de un si lo que ustedes quieran en el soltador que esto nos activaría este reloj así que en el momento que alimentemos por ejemplo nuestro cofre una parte importante es digo podrían utilizar cofres normales yo estoy utilizando cofres trampas sobre todo en este lado izquierdo que es donde alimentamos para que en caso de que ustedes se equivoquen y pusieran por ejemplo bloques que no no quisieran mandar no se manden de inmediato si ponen cofres normales los cofres van a empezar a mandar los materiales hacia nuestra tolva y no les va a dar oportunidad de sacarlos hasta que hasta que lleguen al otro lado entonces el hecho de utilizar cofres trampa nos permite precisamente eso que quitemos los materiales y en el momento en que cerremos el cofre nos va a activar nuestro sistema van a empezar a bajar los materiales y esto nos va a mandar al carrito a nuestra zona de descarga una vez que llegue a la zona de descarga va a bloquearse esto hasta que termine descargar en el momento que termine descargar manda el carrito de regreso y bueno así estaría nuestro sistema nuestro sistema terminado como les digo esto puede funcionarles perfectamente en una mina yo de repente lo utilizo si voy a explotar una mina completa pues si hago un par de módulos de este tipo y comunico con vías va a ser muchísimo más rápido el hacer una mina entera a tener que estar subiendo y bajando con materiales sobre todo cuando son minas muy grandes así que bueno como siempre espero que el capítulo les haya gustado de ser así agradecería que votar en el vídeo que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós no olviden compartirlo